¡Hola a todos! Aquí Mario en el 107 y bueno pues hoy estamos en otro capítulo más de nuestra serie de supervivencia. Le avancé un poquito a la casa, no sé si se note, de hecho vamos a subir a ver cómo está la casa. Le puse las cerquitas aquí que teníamos, quise la otra vez y bueno pues aquí tenemos lo que serían las ventanas. Solo tenía 5 vidrios, 5 vidrios de los que me habían sobrado cuando hice esta parte de acá abajo. En los hornos no tengo nada creo, no, no tengo nada, tengo uno de hierro. Y bueno pues el inventario lo tengo un poco desordenado, de hecho voy a dejar unas cuantas cositas. Ya después lo ordenaré cuando no esté grabando. Fíjense, dijo esto, ¿esto qué es? Es un, es uno de lana de... ¿Cómo se llama? Un bloque de lana. No tengo cómo acomodar esto. Necesito acomodar esto. Ponemos este, este, esto. Vamos a dejar esto de aquí de momento. No lo voy a ocupar. La pala la voy a ocupar y dejamos esto. Bueno pues podemos continuar. Ahí veo un creeper. Uy, acá veo otro. Y va a explotar. No, va a explotar. Vamos a matar primero al creeper. No, va a explotar. Listo, ya lo matamos. Vamos a dormir antes de que llegue otro creeper. A ver, ciérrense puertas. Uf, bueno. Vamos a continuar con esto. Y vida no tengo. Bueno, ya no tengo corazoncitos. Vamos a matar a esa oveja. Bien, vamos a... Ahora ir para acá. Dejen bajo por aquí. Y vamos a ir por acá. Voy a comer esto. Un zombie, aquí hay un zombie. Uy, vamos a... Bien. Subimos por aquí y... No, es por aquí. Sí, teníamos que ir por acá. Acá es a donde quiero ir. Aquí faltan unas cuantas antorchitas. Que de hecho voy a seguir lo que sería la mina. Aquí tenemos otro túnel. Ok, ya me acordé. Ahí tenemos resto, pero no lo voy a quitar de momento. Voy a continuar lo que sería esta parte de la mina. Quiero hacer un poquito grande ya esto. Y ya encontramos lava que... No, 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 no. Dejen, dejen, quito... Me voy a encerrar aquí solo con la lava, ¿eh? A ver, ponemos esto. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Ahí está. Bueno, ya encontré lava, que es lo que quería encontrar. Miren, aquí está goteando. Voy a tener que picar hacia el otro lado. Quería lava para no ocupar carbón. Vamos a seguir picando hacia acá. Y de hecho voy a hacer varios... Ah, no, no, se me rompió el pico. Vamos a hacer varios niveles. Así como, no sé si sepan, las granjas de slime que se usan en PC. Vamos a hacer varios niveles. Donde voy a estar picando. Acá no sé si lo voy a seguir. Ojalá encontrara más diamante. Para dejar lo que serían los picos de hierro y continuar... Más rápido. Aquí encontré una cueva. Dejen, quito esto así a pura mano. Con una antorcha. A puro puño. Encontré lo que sería... Un laguito. Nunca había encontrado agua... Lo que fuera... Lo que fuera así... Hasta abajo. Nunca había encontrado agua hasta... Lo que sería la vedro. Vamos a tener que subir para hacernos otro pico, perdón. Y aquí vamos a poner otra antorcha. Tengo dos arañas aquí. Vamos a subir rapidito. Aquí también faltan antorchas. Escuché un escalero. Vamos a subir por acá. Rápido, 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 rápido. Ese bloque lo voy a quitar. Bien, vamos a subir... Vamos a hacernos rápido otro pico para avanzar rápido. No, 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 no. Casi. No, 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 no. Bien, se murió. Ya voy a hacer otro cofre. Aquí madera ya no tengo, creo. Ah, sí, 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 tengo. Bueno. Vamos a hacer otro cofre más. No. Me hice unos... Cuencos. Estos cofres los voy a poner aquí. Y voy a guardar todo esto aquí porque ya no me cabe. Esto no. Y después los acomodaré. Y los platitos que me los hice. Bueno, de hecho los voy a guardar. Que los ocuparé después. Guardamos esto también. Tomamos dos palitos. Un, dos, tres, de hierro. Y a la mesa. Bien. También una cosa que quería era... Un poquito más de arena. Aquí tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Con seis. Con seis tengo. No, no, no. Me voy a llevar ocho. Eh, ocho. Sí. Con ocho me vale. A ver, entramos. Nos dejamos aquí. Carbon no sé si tengo. Sí, sí tengo. Solo vamos a ocupar uno. Y de hecho creo que tengo una cubeta. Tengo una cubeta. Y me voy a tener que hacer otra para lo que sería... A ver, un, dos, tres. Tres cubos de lava. Y algo que quiero cocinar, perdón. Este, sería la piedra. Pero es que ahorita no, no sé. Bueno, ahí va a estar la casa. Allá enfrente lo que serían los muelles. Allá tal vez sí haga un faro. Los cultivos ahí también. La granja. De animales. Pienso hacerme otra cosa, pero no sé qué hacer exactamente. Y lo quiero, lo pienso hacer con ladrillos. Aquí voy a hacer un puente. Un puente sí que sí. Quedaría bien un puente. Y bueno, pero primero vamos a ir por los dos cubos de lava, perdón. Para no usar mucho carbón. Principalmente por eso necesito la lava. Para no estar picando o así. De hecho, este, un cubo de lava te sirve como para... A ver, déjenme pienso. Si con ocho de carbón cocinamos sesenta y cuatro. Creo que un cubo de lava son como dos stacks de carbón. O sea que sí te conviene. Ahí ya había un poquito de hierro. Sí. Piedra de estos tipos. Creo que sí también voy a ocupar para lo que sería decorar un poquito. Vamos a quitar este hierro de una vez. Escucho un enderman. Yo creo que sí está bien. Vamos a seguir picando otro poquito más. Los primeros capítulos van a ser así un poquito de trabajo duro. Porque principalmente estamos recolectando lo que sería lo primero, ¿no? Conseguir todos los materiales que necesitaremos y así trabajar un poquito más fácil. Y bueno, pues vamos a seguir continuando picando. Ok. Acá seguíamos. Uy, un lagazo. Vamos a continuar, perdón, haciendo este túnelcito. Dejen, hago una línea aquí, ¿sí? No. Ucé mi cubo de lava. Bueno, vamos a continuar así, por acá. Ojalá esta cueva siguiera así. Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí encontré más hierro. Más hierrito que nos sirviera. Bien. Hay mucha redstone y ni siquiera lo voy a ocupar. Me sirve de antorcha. Ay, como quisiera encontrar un poquito más de diamante ya. Vamos a poner una torcha. Y bueno, pues... Lo que no sé si será continuar con este mundo. Como les digo, la 12.0 ya viene, ya... Faltan poquitos días. Menos de 20, me parece. Y es que si sigo en este mundo, no voy a... O sea, si sigo con la serie, no voy a lo que sería mostrar lo nuevo. Bueno, sí algunas cosas, pero no... Lo que serían las nuevas características o nuevos biomas o nuevas generaciones de estructuras. Que serían la 12.0. Si acaso lo que sería el Nether, los encantamientos y entre otras cositas que sí pueda craftear y así. Tal vez sí las pueda ver. Pero lo que serían nuevas estructuras generadas por el mundo. No, no creo que las pueda ver. Porque este será un mundo viejo. Ya como en la 11.0. Cuando los mundos ni siquiera se podrían abrir. No sé si puede abrir este. Si hay un error con este mundo, tendría que hacer otro. Y seguir así poniendo los números. Por ejemplo, digamos... Voy en el capítulo 15, por decir. Aunque me parece que este es el 8. Bueno, digamos que vamos en el capítulo 15. Y en ese capítulo 15, intento grabar con la 12.0. Y digamos que no me abre. El mundo se hace corrupto. Me parece que si se dice... Y bueno, pues no lo puedo abrir. Entonces tal vez abra otro mundo nuevo. Y pueda continuar con el capítulo 16. Bueno, pues aquí encontramos un poquito de oro. Déjenlo pico antes. Y... O no sé si quieran que... Que... Por decir, cuando salga la 12.0. Elimine lo que sería este mundo. Y continuar en otro nuevo. Y bueno, pues vamos a continuar. Esa es otra cosa que ya lo veremos después. Ya después yo les haré un video diciéndoles que sí quieren. Pero bueno, vamos a continuar esto. Ya me llevé unos que 20 minutos aquí picando. De hecho me voy a regresar. Vamos a regresarnos. Y voy a tirar este cubo de agua que... Lo tiré aquí. La... El resto... No, ahorita creo que no la voy a ocupar. Lo que sí quiero es lava para no ocupar cargo. Vamos, 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 vamos. Bien. Me da hueva subir. Tal vez también en un futuro ponga lo que sería rieles para subir. Pero es un montón. Por lo menos lo que sería... Uy. Perdón, estaba viendo otra cosa. Ni me fijé por dónde iba caminando. Así ocupo mucho oro y mucha redstone para hacer lo que serían las vías propulsoras. Y me estoy muriendo. A ver si no me... Ataca algo acá afuera. Tú sube. No quieres subir. Bien, vamos a seguir por acá arriba. Algo sí que no sé. Creo que nunca confirmaron el end. El fin. Donde está el ender dragon. Nunca lo confirmaron para la 12.0. Eso sí no lo sabemos. Pero el nether sí está... Confirmado. Las pociones. Los gatitos. Disfrutaremos de muchas cosas en esta 12.0. Y bueno, a ver. No. Necesito comer zanahoria. Suelta partículas de carne. No sé si sea por la textura. O en si sea el minecraft. Ya tenemos esto. De hecho lo voy a poner de una vez para una vez. No voy a desperdiciar tanto tiempo. Y creo que con 8 no me van a alcanzar. Me van a faltar 2. Sí, me van a faltar 2. Pero de momento estamos bien con esto. De momento voy a usar carbón. Voy a dejar esto. Un 2. Voy a tomar 2. No. 2 no. Sí, son 2. Uy. Me da un poco de helado. A ver. A ver, déjame saco esto. Y lo ponemos acá. Metemos el de oro. Bueno, ya tenemos un poquito más de oro. Tenemos 2 ahí en el horno. Más 4. Tendríamos 6. ¿Qué estás mirando? Quiere que lo mate. Vamos a matarlo. Necesito mucho más huesitos. Me gustaría encontrar un spawner. Me parece que ya lo encontré. Pero es que no me gusta que... ¿Cómo decirlo? Ni siquiera funcione el mob spawner. Yo pensaba hacerme una granja. De fuera lo que fuera. Si fuera de zombies. Si fuera de arañas. Si fuera de esqueletos. Yo quería hacer una granja de huesos. O de telaraña. De carne podrida. De lo que fuera. Pero fuera una granja, ¿no? Para enseñarles un poquito. Vamos a matar este primero. No, maldito zombie. Una cosa más. Si escuchan un sonidito de fondo. Como... Es la alarma contra incendios. Que no funciona. Todo el tiempo está... Así que espero no les moleste ese sonidito de fondo. Que escuchen. Si empiezan a escuchar un sonidito... Bueno, es la alarma que no funciona. Así que de una vez les digo... Por si... Por si se quejan. Vamos a entrar aquí. Este apoyo lo vamos a guardar. También esto. Creo que más cosas ya no puedo guardar. No, ya no puedo guardar. Voy a sacar el brote. ¿Qué más cosas puedo sacar? Este. Las hojas. Y bueno, pues... Vamos a matar esto. Vamos a plantar este árbol aquí. Vamos a tirar esto. Y esto. Ese es otro bug de la textura. Y bueno, pues... Madera es lo que no tengo. Lo malo es que ahorita solo tengo un cerdito también. Ya quería empezar a... Los quería empezar a... A criarlos. Y... Pues... No he encontrado otro cerdito. No, sí, sí lo encontré. Pero lo maté. Me parece que sí. Lo maté y no lo traje. Bueno, pues... Yo creo hasta que voy a dejar este video de aquí. No ha sido muy... Muy largo. O creo sí. Bueno, no importa. De hecho, ¿qué? Está amaneciendo, ¿verdad? Bueno. No importa. Hasta que vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Denle like. Suscríbanse, por favor. Compartan el video. Que me ayudaría mucho. A que conocieran el canal. En la descripción les dejo mi página de Facebook. Para que le den like. Y bueno, pues... Uy, ahí vino Creeper. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro próximo video. Y bueno, pues... Denle like. Y bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.